¿Quién se atreva a soñar? ¿Quién es capaz de atreverse a soñar? Si al final los sueños se transforman en pesadillas El tiempo no se detiene El tiempo no se detiene Pero si de algo estoy más que seguro Hay que intentar vivir Como se puede No se puede esperar por nadie Aunque duela Es un niño que camina por un mundo perdido Como cuando una brújula pierde el magneto Hoy les voy a hablar un poco de ti De por qué soy Kendo Camano Y de dónde salió Kendo Decino Usted tiene un mensaje no escuchado Primer mensaje Papi, genial Estoy conmigo Hablando con abuela Escucha los problemas Papi, no te demores Yo te quiero mucho No te olvides con papá, adiós Ay, 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 mi mamá, adiós Te amo mucho Genial Cada vez que me miro en el espejo Siento que las cicatrices de mi infancia Han cambiado hasta mi rostro Hay recuerdos que han muerto Pero nunca los he podido enterrar Quizás por eso viví Lo que yo ando con toda una vida en la espalda Las cosas han cambiado tanto en mí Y a veces pienso que ni me conozco ¿Quién soy hoy? Es algo que no es tan fácil de escribir Quizás por eso en esta ocasión Solo empezaré por explicarles ¿Quién fui ayer? José F. Rivera Morales Otro de los miles de niños que creció Sin dirección Y descalzo en un camino de confusión La ignorancia del corazón de un niño En fin Nunca hubo un núcleo familiar ¿Quién va a querer recordar Que pertenece a la familia Del hijo de una adicta? Adicta Adicta Yo fui una oración sin punto Y como estaba en mis manos ¿En quién me convertiría mañana? Yo mismo tomé cartas en el asunto Todas las razones que se necesitaban Para identificar a un niño con problemas Me rodeaban Dentro de mí había una semilla que crecía Con confusión, rebeldía Aprendí a inyectar en mis venas Un suero de valentía La familia no caminaba conmigo Pero siempre hubieron dos caminando conmigo Dios Mi padre Y él Mi mejor amigo Jamás pensé sentir tanto miedo Como el que sentí El día en que me di de cuenta Cuál era mi realidad Yo mismo tuve que obligarme a madurar Y fue con mis propias manos Que terminé asesinando mi infancia El destino siempre deja algunas opciones Encima de nuestra de nuevo No todas son ganadoras Pero por lo menos están con una y nadie Con el pasar del tiempo se convirtió en el día a día Aprendí a tener a Dios al frente Y el resto Sencillo Ya lo podía cargar en mi espalda Aprendí a hacer mi negocio Era mi propio jefe La vida La vida me convirtió En canto capón Nunca supe lo que la vida podría traer Pero si estaba más que conciente Que lo que trajera para mí Ya yo estaba ready En control de la vida y la muerte Lo que era vida y dinero para mí Era perdición y muerte para otra Pero ya esas no eran mis opciones Eran las opciones del juego de otros Aquello que por años concluí Jamás iba a permitir que nada ni nadie Lo viniera a destruir Conseguí mi familia en la calle Gente que se bebía la sangre por mí Gente que sabía Que cuando yo inyectaba el suero de valentía Alguien siempre caía Las cosas cambiaron Me convertí en kendo de demon Y me hice famoso Pero detrás de la fama Llegaron los problemas Problemas que se aliviaban En ocasiones con placer Pero algo siempre estaba claro Yo andaba ready Más que ready Para la fama Y para los problemas Tenía un millón de problemas Pero el dinero Pero el dinero No era una de ellas Los problemas siempre seguían Yo sabía de hoy Y sé quien fui ayer Cada noche cuando salga por la puerta Pero de algo sí estoy bien consciente Hay recuerdos que nunca se olvidan Y de lo que estoy hecho Hay recuerdos que nunca se olvidan Y de lo que estoy hecho Jamás me permitiera volver a tocar el suelo Si me cueste la vida En memoria de los que no están Y merecen estar aquí Hombre de todos los que saben De donde vengo Les dedico mi vida Kendo Kaponi El demonio de la tinta De Dimo Yo ando reto Pa' la fama Y pa' los problemas En mi música A cada cinco points Los lobos El demonio de la tinta